Cerca de 80 personas participan en la búsqueda de Héctor Astete, el joven carahuino de 25 años de edad que desapareció durante una excursión en el cerro Arcoíris de la comuna de Cochamó. Este jueves se cumplieron 14 días sin tener noticias de su paradero. En calidad de imputado por su presunta participación en dos delitos asociados a abuso sexual a mayor de 14 años, quedó un funcionario de la Policía de Investigaciones de Ancud, quien fue denunciado por dos funcionarias de la misma repartición, tras hechos que se habrían cometido en un domicilio particular en el marco de actividades de camaradería. Dos fallecidos y decenas del escenado se han registrado en Ancud producto de cuatro accidentes vehiculares en menos de 24 horas, situación que ha sobrecargado de trabajo al equipo SAMU de la comuna. El COVID-19 no es el único riesgo de salud que corre la población menos en temporada de verano, donde aumentan las intoxicaciones alimentarias. Por esa razón, la autoridad sanitaria está fiscalizando ferias y mercados para asegurar el buen estado de los alimentos como pescados y mariscos que se venden al público. ¡Gracias! ¡Gracias!